Estoy enamorado de esta situación, por un lado vacunación, por el otro lado cuidar anticuerpos, por el otro lado funcionando los vacunatorios, por el otro lado el cumplimiento de los... Ustedes miren todos los negocios, cómo se cumplen los protocolos para que se pueda seguir saliendo. Y después ver las mesas en las calles, ¿quién hubiese dicho que en esos empedrados, que acá en la calle 9 de Julio hubiésemos tenido también mesas en las calles? ¿Para qué? Para mejorar el aforo, es decir, tener mayor cantidad de metraje hoy, que es un día de invierno lindo. Nosotros siempre queríamos el hecho de poder hacer que estas calles fuesen peatonales, en San Isidro, en Martínez. Ustedes fíjense que el centro está funcionando fuertísimamente y esto es vida, en ese sentido estoy muy, muy contento. Estamos haciendo vacunación antigripal y completamos esquema de calendario nacional. Por otro lado estamos siguiendo con nuestro estudio de anticuerpos, se utiliza un test rápido de anticuerpos, se pincha el dedo con una gota, sabemos qué cantidad, si tiene o no tiene anticuerpos circulantes. Es importante explicarle a la población que los anticuerpos circulantes son unas proteínas que giran en el humor, en la sangre y van a atacar a los gérmenes que reconoció. En este caso al SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID. Que les dé negativo significa que no tienen esa inmunoglobulina, no significa que no tienen la inmunidad. Todo aquel que está vacunado genera un doble mecanismo inmunológico, genera el mecanismo de la inmunidad humoral, que es la que medimos nosotros, y de la inmunidad celular, que es la que está en las células de todo el sistema inmune, los linfocitos, macrófagos y demás. Entonces, esto a nosotros nos sirve para saber quién está vacunado, con qué están vacunados y qué nivel de anticuerpos tenemos. Como la salida es en todos los distritos de San Isidro, en todas las localidades de San Isidro, es una muestra homogénea, que será de alrededor de 4.000 personas, y después nos va a permitir proyectar los resultados que tenemos en esa pequeña población para saber cómo es la inmunidad de todo el sistema. Vine a hacerme el test de anticuerpos. Excelente. Me parece que rápido, amable, eficiente. Gracias. 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 Gracias.